¡Cantos de campechanos y turistas tomaron el corredor turístico de la calle 59 para degustar un amplio menú de comida típica de nuestro estado. Esto en el marco de la muestra gastronómica organizada por la Secretaría de Turismo en coordinación con el Instituto Campechano, que tuvo como propósito dar a conocer la evolución de los diversos platillos tradicionales desde la época prehispánica hasta la actualidad. Nos hace la invitación la Secretaría de Turismo para hacer una muestra, originalmente iba a ser solamente de cocina campechana, en el mes de la campechanidad en el que estamos, pero es inevitable separar la campechanidad que se enlaza con el Día de Muertos y en esta ocasión se nos encargó de hacer una muestra gastronómica de cómo evolucionó la cocina prehispánica de las ofrendas a lo que nosotros ponemos actualmente. Los olores y sabores de dulces tradicionales como el dulce de calabaza, las cremitas españolas y mazapanes, así como también la gran variedad del pan grande, hojaldras y aguas frescas. Fue el éxito que en menos de una hora la comida ya se había agotado, por lo que las personas aprovecharon el espacio para continuar pasando un momento en familia y jugar lotería campechana. Yo creo que es importante porque el turismo en Campecha es muy afluyente y entonces es importante tener más actividades y sobre todo estas festividades del Día de Muertos que llaman mucho la atención. Claro que sí, nosotros somos unos turistas franceses, también hubieron unos italianos que se acercaron a preguntar sobre todo por el tamal tradicional. Con imágenes de Jorge Méndez para Telemar Noticias.